Hola chicas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Heidi, espero que estén todas muy bien En este tutorial les voy a estar enseñando a hacer este maquillaje sumamente fácil con color vino de la paleta de BH Cosmetics pero si no tienes ese color vino, puedes sustituirlas con otra sombra que se parezca a la que yo tengo puesta en este momento Nada chicas, si te interesa saber como yo hice este maquillaje tan fácil y tan rápido te invito a que te quedes y no te vayas Aplicamos primer en los ojos, esta vez no encontré mi primer y me apliqué el corrector que de igual forma hace el mismo trabajo Vamos a difuminarlo muy bien, vamos a coger esta sombra color marroncito tirando anaranjado para hacer la transición Tratemos de que este color esté bien difuminado para aplicar luego el próximo color Ahora vamos a estar aplicando esta sombra color vino a toquecito en nuestro párpado móvil Luego que ya aplicamos este color muy bien, cogemos la brocha de difuminar y empezamos a difuminar dando movimientos circulares para que se mezcle el color vino con el color marron-naranjado y todos esos colores se unan Vamos a estar aplicando esta sombra hermosa en nuestro lagrimal y en nuestro arco de la ceja Cogemos una brocha limpia y difuminamos muy bien esa área para que no se vea tan brillante en el arco de la ceja Aplicamos sombra vino bien pegadito en las pestañas y luego con una brochita más finita lo difuminamos muy bien Vamos a estar limpiando el exceso de sombra que se nos haya salido y esto hace que nuestro maquillaje se vea como un poco más alargado Vamos a estar aplicando mi delineador preferido que es el New York Color que es mate y lo aplicamos en trazos y va a quedar perfecto Se van a dar de cuenta que el delineado no me quedó perfecto como otras veces es que tenía pestañas postizas puestas antes de hacer este video y tenía pega todavía en mi párpado y eso no me salía, entonces quedó como que medio feo Yo sé que a ustedes les va a quedar mucho mejor Ahora vamos a estar aplicando máscara en las pestañas superior e inferior Toda mujer hace muecas cuando uno se está aplicando la máscara O sea, me tuve que poner la carita feliz en la cara porque en verdad que es fea me pongo para hacerme esto Aquí estuve aplicando este liner de Rimmel en la área del lagrimal Voy a estar aplicando estas pestañas Kiss con la pega que nos sale, la Duo Yo no recuerdo el nombre de estas pestañas porque no son del mismo empaque que las tenía puestas Así que si ustedes consiguen estas pestañas y me dejan saber cuál es el nombre, pues se los voy a agradecer Aquí estuve utilizando este lipstick de Jordana Aquí pronto les va a salir el nombre del lipstick A mí me fascina cómo queda, es súper cremoso y pigmenta muy bien Bueno chicas, este es el final de nuestro video, espero que les haya gustado Y si te gustó, dedito arriba, lo puedes compartir Si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que te suscribas Si no me sigues en mi Instagram, te voy a dar aquí abajo mi link para que vaya Y nada chicas, las veo hasta un próximo video